Buen día, queridas amigas y amigos. Soy Enrique Zuniga Castillo. Hoy hablaré sobre varios procedimientos para efectuar un fraude electoral. Es mayo de 2022 y estamos a unos días de elecciones en varios estados de la República. Bueno, empecemos. Antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Te agradezco. Bueno, uno de los procedimientos para el fraude electoral es la clonación. La clonación de los paquetes electorales. Es decir, todo se clona, todo se falsifica. Esto puede suceder si se compran a los funcionarios de las casillas. Entonces, hay comunidades con mucha pobreza y entonces los funcionarios de casilla, con 5, 10 mil pesos, no sé, la cantidad que ofrezcan el partido o los operadores de partido que quieran hacer fraude, pues le ofrecen y compran a los funcionarios de casilla y estos, a cambio, se prestan y son cómplices para que todo el paquete, todo se adultere, todo se clone, todo se falsifique. Esto sucedió en el Mante de Tamaulipas y está acreditado en 2018, en la elección federal de 2018. Luego, resulta que en esas clonaciones se les pasa la mano y resulta que a veces salen más votos de lo que existe en la lista nominal, de lo que hay en los padrones electorales, salen más votos y bueno, pues esa es una forma. Aquí quiero hacer un paréntesis también porque en Altamira, en 2018, se violentaron los sellos de la bodega electoral en la elección de ayuntamiento y se adulteraron los paquetes y eso se acreditó en 2018 y bueno, pues eso fue, como dicen, verifico, verídico y entonces quedó constatado ese tipo también. Bueno, de esto hablaré más adelante, de cómo se podrían violentar los sellos de las bodegas electorales. Bueno, entonces continúo con los procedimientos. También otra forma es que los funcionarios de las casillas adulteren las actas de escrutinio y cómputo y la captura en el PREP, también ha ocurrido eso en Tamaulipas, en 2018 ocurrió, se elaboran actas falsas y bueno, pues se hacen, se pone cuidado para no generar motivos y que se dé la causa de abrir, reabrir los paquetes. Entonces, pues hay una ingeniería electoral abocada ahí a la mapachería y entonces cuidan que no hay, no dar causas, no dar motivos para que sea el conteo voto por voto. Entonces, pues que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea mayor de un punto porcentual o que los votos para un candidato, pues sea evidentemente notorio o que los votos nulos signifiquen una cifra mayor que la diferencia entre los dos primeros lugares. Entonces, ahí pueden tener éxito también los mapaches. Si observan los requisitos que dice la ley para evitar que se abran, reabran los paquetes y se cuente voto por voto. También, otro procedimiento es evitar que los representantes de partidos, opositores, acudan. Ese día de la elección acudan a cumplir con su tarea, a estar en la casilla. Entonces, pues, ¿cómo le hacen? Pues les van y les ofrecen dinero o los amenazan o de plan, los pueden secuestrar. Entonces, esa es otra de las formas y a la casilla entonces acuden los funcionarios afines que van a cometer el fraude y los representantes de casilla, pues amenazados o comprados o secuestrados, pues no se presentan ese día. Bueno, les recuerdo la compra de los funcionarios de casillas. Entonces, pueden comprar a todos los funcionarios mediante billetazos y entonces, pues ya tendrían esa casilla de su cuenta los mapaches o los fraudulentos, los truculentos. Entonces, en el caso de que no se presenten los funcionarios de casilla a propósito porque ya los compraron, pues los que están haciendo esa operación tienen a cómplices haciendo fila desde muy temprano, haciendo fila en la casilla y ya instruidos para cumplir con las funciones del personal ausente, de los funcionarios que no hayan, titulares que no se hayan presentado, pues se van a tomar de la fila y bueno, ya los cómplices ya están desde muy temprano, tal vez hasta desde un día antes, haciendo fila para ser los primeros y ser los sustitutos cuando los funcionarios de casilla no se presentan. También la compra de votos, a cambio, pues les piden al elector, al ciudadano, les piden que les tome una fotografía con el celular y que se las manden por WhatsApp, por mensajería, que le manden la fotografía a cambio del dinero que se les va a entregar. Entonces el ciudadano va, vota y le toma la fotografía antes de depositar la boleta en la urna correspondiente. Bueno, pues eso se puede, se le podría decir a los ciudadanos que le tomen la fotografía y luego anulen el voto o le pongan el partido de su preferencia con alguna palabra en donde sin duda quede establecido, quede asentado, que su voto es para otro partido y no para quien lo está obligando a votar. Otro aspecto importantísimo es la cadena de custodia de los paquetes electorales. Esto es importantísimo porque desde que sale del lugar donde se localizó, se ubicó en la casilla hasta el lugar donde se va a entregar el paquete, que es el Consejo Municipal o Visital, debe ser custodiado y evitar que en el camino se rellenen esos paquetes o se les alteren las actas, metan unas actas falsas por las verdaderas, por las auténticas. Entonces, si hay policías arreglados para eso, si hay personal del ETAM o de los funcionarios que estén arreglados para eso, pues la casilla puede hacer una escala en un domicilio de seguridad, en una casa de seguridad donde puede ser adulterado el contenido de ese paquete. Por eso es importante que quienes van a cuidar la casilla certifiquen y garanticen y se vayan detrás o acompañando al paquete siempre hasta la entrega en el consejo correspondiente, el consejo electoral correspondiente. Esto es muy importante. Otra de las facetas, lo cual esperamos que no ocurra, pero pues sería el robo de urnas y de generar caos, de generar escándalo, inseguridad y que la gente no salga a votar, se reserve de ir a votar la ciudadanía para que si hay un 15% de casillas que hayan tenido problemas, pues la elección puede ser anulada. Entonces, pues estamos ante diversos procedimientos para cometer fraude, es la compra de votos también, la coacción, las amenazas, la entrega de despensas. Y bueno, les voy a presentar ahora relativo a los sellos o etiquetas que se colocan en las puertas donde se resguardan los paquetes electorales, la bodega electoral ubicada en los distritos, en cada sede de los consejos distritales o los consejos electorales municipales. Voy a hacer el siguiente experimento, le voy a aplicar a esta etiqueta que se encuentra en esta superficie oscura, le voy a aplicar aire caliente. Es una etiqueta que está pegada sobre plástico, plástico duro. Bueno, esta es una etiqueta, ustedes pueden observar, le estoy aquí rascando, la podría hacer con la uña, pero se destruiría, le voy a aplicar aire caliente, a ver qué pasa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pueden observar ustedes Ya se alcanzo a desprender aquí Con mayor facilidad Bueno, ya observaron que Con que facilidad la pude desprender Voy a volverla a colocar En su estado original Lo mejor que se pueda Y voy a dejar que se enfríe Voy a dejar que se enfríe un poco O pueden ver Pueden ver que Volvió Lo volvió a colocar en su estado original Bueno, ahora Voy a intentar Bueno, aquí se encuentra ya Despegada Y la podría volver a poner A colocar De igual forma Entonces Ya observamos que Con aire caliente De la pistola Con que facilidad La quite La etiqueta Enseguida Enseguida les presento Otro video En donde Confirmo Los resultados Del video anterior Aquí En este video Que vas a ver Se ocurre lo mismo Y vas a Pues a quedar Convencido De la forma Tan sencilla De De Violar Una bodega electoral Gracias Bien Haré el siguiente experimento Voy a pegar aquí Una Una etiqueta Con el material Semejante Al que se usa Para Clausurar Las puertas De las bodegas Electorales En los consejos Municipales O Distritales Este es un material De Acrílico Pero Bueno Las puertas Luego Pues regularmente Son de madera O pueden ser De metal Y Bueno En este caso Voy a usar El acrílico Y esta es la Esta es la etiqueta Que voy a colocar La voy a pegar En el acrílico Y luego Voy a tratar De desprenderla Primero Con mi uña Imagínense Que esta es la Etiqueta Que se le pone Coloca A la puerta Para que quede Clausurada Que quede sellada Que se garantice La inviolabilidad De la boleta De la bodega Y luego Pues firman Los representantes Sobre ella Lo Recomendable Es que Firmen Cuando ya Esta Colocada Cuando ya Esta colocada Firman A veces Lo hacen antes En un escritorio Pero lo recomendable Sería que Se haga cuando Está Puesta Ya Bueno Entonces ya está Trato de que Quede Totalmente Y entonces Los bordes Que no se Desprendan Ya queda Con la Seguridad De que no va a ser Quitada Sin la presencia De los representantes De los partidos Políticos Interesados En que la bodega Cuando se abra Estén ellos presentes Bueno Bueno Aquí podemos Usar Esto Y Vean lo difícil Que es Bueno pues Se puede romper Bien Y algunas partes Quedan pegadas Quedan Pegadas Ahí Bueno Le voy a aplicar De este lado Le voy a aplicar Con esta pistola De aire caliente Algunos minutos Si quieren Adelantar Unos tres minutos Este Y si no Bueno pues Pueden Observar Todavía Yo no voy a Interrumpir La película Pero le voy a Aplicar Calor Durante unos Tres Cuatro minutos Altyazı Gracias. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, aprovecho el momento para invitarte a que lo hagas, mientras calienta la superficie, esta pistola de aire caliente. Gracias. 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 Gracias a ti. Gracias. Si se bien caliente el aire que sale de la pistola, puedes quemar tus dedos. Si se bien caliente el aire que sale de la pistola, puedes quemar tus dedos. Ya se va desprendiendo. Ven ustedes como se desprende, mientras del otro lado se pegó muy bien, de forma que se rompió antes de desprenderse con facilidad. Mientras, acá donde le aplique aire caliente, miren, vean ustedes, ya es cuestión de hacerlo con cuidado, con paciencia. Vean. Tengan cuidado porque no lo hagan en su casa porque podrían sufrir quemaduras. No sé el grado, pero podrían sufrir quemaduras con el aire caliente. Bueno, entonces, aquí queda demostrado que esto se puede retirar. Mientras acá batallé, acá lo hice con más facilidad. Y esto, bueno, pues se vuelve, se podría quitar y luego volverla a colocar la etiqueta en su forma original. Y en caso de que le hiciera falta pegamento aquí, pues se le podría aplicar algún lápiz adhesivo o resistol 850. Y bueno, y volvería a su lugar original. A lo mejor no es necesario desprenderla toda, solamente una parte para poder abrir la hoja de la puerta a un punto. Y ya se abre la puerta, que queramos violentar en el caso de la bodega y se vuelve a colocar, miren, ya. Cuando lleguen los representantes de los partidos políticos, bueno, verán que la etiqueta en donde ellos firmaron, no ha sido violentada y sigue la bodega. No ha sido, no han ingresado nadie en la ausencia de ellos. Nadie ha ingresado y ya quedan las cosas a su estado original. Bueno, pues es una forma. Si no te has suscrito a mi canal, te pido que lo hagas. Buen día. Buen día.